...capturan a tres presuntos delincuentes durante un operativo de control ejecutado en el norte de Guayaquil. Los aprendidos estarían implicados en el robo de un vehículo en el mercado de la Florida. Aquí los detalles. El hecho ocurrió en los exteriores de uno de los mercados del norte de la ciudad. Aparentemente tres sujetos habrían sustraído un automotor de color rojo del ya mencionado lugar. Inmediatamente la policía, luego de conocida la noticia, emprendió un operativo. Pasaron los minutos y dieron con los sospechosos. Autoridades de seguridad daban los detalles de las acciones tomadas. Siendo localizada en primera instancia la camioneta a la altura de la casuarina. En el lugar se detiene al conductor. Luego de que las unidades investigativas se acerquen al lugar, se sabe y se aprende a dos personas más. Sin embargo, dentro de las investigaciones hubo algo que dieron a conocer y que sorprendió a la propia autoridad. Uno de los detenidos, Jorge O, es el que tiene siete detenciones por varios delitos, especialmente el robo, el robo agravado y por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. El perjudicado contaba cómo había ocurrido todo. Cuando llega un guardia que cuida carro afuera me dice, oye, tu carro se te lo están llevando, me dice, el carro va en contravía. ¿Cómo le digo si el carro está en el parqueadero? No, ahorita salió en contravía. Salimos todas la gente a ver el carro. El carro ya no estaba. Y que luego de ejecutadas las acciones, realizan a profundidad las indagaciones para de ahí determinar sanciones, informó Julio César Saora.